No sé cómo empezar No sé ni qué decir Me gustas de verdad Pero me corto el fútbol aquí Ya sabes cómo soy Me sobra timidí Me falta decisión Para pedirte de una vez Regálame una noche De amor Abrázame en silencio Y bésame Regálame una noche De amor Soñemos que no vuelve a amanecer Regálame una noche De amor Hagamos una historia Sin final Regálame una noche De amor La noche más hermosa Que se pueda imaginar La noche más hermosa La noche más hermosa En ella vuelas tú Y en ella Y en ella vivo yo De amor De amor De amor La noche más hermosa Y en ella vuelve a amanecer Regálame una noche 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 Gracias por ver el video.